el 64 lástima el amoníaco se descompone cuando se calienta como el partaz tenéis que pensar que los no metales van de 2 en 2, N2 y H2, entonces si la queda ajusta, tienes que poner o pones aquí un 2 y aquí pon un 3, vale, ya está ajusta vale, está bien dice en un recipiente se introducen 30 gramos de amoníaco y se calienta eso es un peche dice cuando la descomposición ha terminado se encuentra que se han producido 30 litros de nitrógeno medido a 0,8 atm y 125 grados centígrados entonces este es un ejercicio de rendimiento, que es rendimiento pues las reacciones o en general cualquier tarea que hacemos no rinde al 100% tú te pones a estudiar toda la tarde que son de 5, 9, 4 horas y tú estás estudiando una hora por ejemplo que tú eres más flojo como te quitas vale, entonces ¿cuál es el rendimiento? 1 de 4, un 25% entonces las reacciones pasan lo mismo tú tienes 100 kilos de carbón y los quemas pues no se aprovechan los 100 kilos se aprovechan a lo mejor los 25 pues se te caen para el lado no se quema o la combustión es mala entonces lo mismo pasan las reacciones entonces yo para saber lo que tendría que salir teóricamente bueno, el rendimiento es la cantidad la cantidad real partido de la cantidad teórica por 100 entonces yo de aquí voy a sacar la cantidad real que tendría que salir perdón, la teórica vamos a ver ¿cómo lo hago? tengo 30 gramos de NAC3 por yo sé que un mol de NAC3 ¿cuántos gramos son? 17 por ahora lo paso para sacar nitroano o moles 2 moles de ojalá 2 moles de NAC3 dan un mol de N2 ¿vale? y ya tengo los moles de N2 que tiene que dar teóricamente 0,82 8,82 8,82 y ahora voy a calcular los moles reales de aquí con pavo Naruto pavo Naruto yo una regla neumotécnica para acordarme pavo Naruto ustedes no esto no se puede separar ahora ya empezamos a simplificar este este 5 y este 5 se va y este se va y este se va y se va luego ¿qué es lo que me queda? entonces ¿cuál es el rendimiento? el rendimiento es 0,7354 entre y luego me preguntan el volumen de hidrógeno que se habrá obtenido voy a calcular el volumen de hidrógeno ¿cómo calcular el volumen de hidrógeno? tengo que borrarlo todo calcular el volumen del primero y el volumen de hidrógeno pero tengo que calcular el número de moles de esto si pero tengo que calcular el número de moles de esto ¿cuánto duro un momento? ¿cuánto duro un momento? vale pero mira 90 litros no de el sol tienes que desplegarlo esto es X menos 1 por X menos 1 ¿vale? ¿cómo lo sabes? es muy listo por la por los de estos ahora si son 30 de estos tiene que ser triple de estos 90 no yo creo que si vale porque están las mismas condiciones si están las mismas condiciones la relación entre los litros y los moles es la misma yo lo podría complicar como lo iba a hacer yo era muy complicado pero si me dejáis borrar borro voy a borrar esto mire yo si las condiciones son las mismas que los son yo puedo decir 30 litros de N2 por y ahora yo digo un litro de N2 reacciona resulta en 3 litros de H2 90 litros no es más fácil yo iba a hacer todo lo de los moles y eso pero no hace falta ¿para qué? vamos a saberlo que no, que no yo lo veo más fácil mañana se lo preguntáis le decís oye profe esto o con moles el maestro lo dice siempre dice esto o igual con los moles